Buenas tardes, en esta ocasión les hablaré de mi experiencia con el tinte colestone, pero antes vamos al intro. Bueno, como ustedes comprenderán o se habrán dado cuenta, yo traía un tono de cabello como un rubio, como que era un rubio dorado, algo así más o menos ese tono traía yo. Yo quise experimentar y cambiar un poco mi look para verme, pues no sé, diferente, ¿no? Entonces yo había escogido el tono de colestone, el 674, que es un tabaco cobrizo. Este tono había yo escogido para hacer el cambio en mi cabello. Pero como comprenderán la experiencia que yo tuve y me sorprendió muchísimo, es que yo al aplicarme el tono, cuando lo mezclé con la crema reveladora, yo noté un tono medio rojizo en lo que es la tonalidad del color. Ya cuando lo estaba revolviendo, agarró un tono entre rojizo y café. Pero el detalle es que cuando yo ya me lo empecé a aplicar y empezaron a pasar los minutos para poderme enjuagar lo que es el cabello, empecé a ver que se ponía como un tono muy oscuro. A mí se me hizo raro porque el tono que yo busqué para cambiar mi tono anterior era este que les mostré ahorita. Este es el colestone del 674. Pero como ustedes pueden ver aquí y se nota claramente en la cámara, no se parece para nada al tono, al tono, este tono de colestone. Este es como efectivamente un cobrizo. Y el tono que quedó es un tono más bien como un castaño oscuro, siento yo que ese tono es. Yo no sé si sea porque yo traía un rubio como tipo dorado y tal vez al aplicarlo dio otro efecto, otro tono de color. En lo personal a mí no me gustó la tonalidad que tomó cuando me lo apliqué. Les repito, no sé si sea por el tono que yo traía debajo que cuando yo me lo apliqué cambió y ya no se ve tal cual se ve en la caja el tono. No sé si alguna otra persona ya haya utilizado este tono y le haya quedado tal cual se ve en la caja. Pero a mí no me resultó. Yo en lo personal, si es que este es el tono que queda, yo no lo recomiendo. Lo menos para mi gusto porque yo pensaba en un tabaco cobrizo y terminó un castaño casi oscuro. Igual no me cubrió todo, tal vez porque mi tono que traía yo era más fuerte o necesitaría yo dos cajas, no lo sé. Pero en lo personal no siento que coincida el tono que queda con el tono de la caja que es este, nada que ver. Entonces, esta es mi experiencia con lo que es el tinte Collestone de este número que es el 674. Es este color tabaco cobrizo. En lo personal, si es que queda este tono, yo no lo recomiendo porque no les va a quedar el tono que se ve en la caja. Yo en este caso, pues ya no puedo hacer nada porque ya lo apliqué y aplicar otro tono, pues ya sería experimentar y cambiar totalmente un tono que no sabemos ni cómo vaya a quedar. Entonces, lo mismo que queda es esperar que este tono se deslave o ya se vaya agitando para poder aplicar otro tono diferente. Pero cada quien tenemos experiencias distintas con los tintes. A mí en lo personal, eso es lo que me sucedió con este tono de Collestone. Bueno, ese era todo mi video por hoy. Les quería dar esta información. Si alguien tiene una buena experiencia con este tono, pues qué bueno que les haya resultado. Pero a mí en lo personal, no me agradó el tono que dejó Collestone en esta tonalidad. Eso es todo por mi video. Espero que compartan mi video. Le den like. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.